que no se quede ni luchador, que todo suele ser gran homenaje que es un momento maravilloso, que no esperanza lo hace posible y lo hace posible apartar a este público que vino pedimos también que suban todos los alumnos del Profe pedimos a todos los alumnos que suban al centro del RIN todos los alumnos que son parte de Real Esperanza al centro del RIN, por favor recuerden que Real Esperanza no somos uno somos una gran pinche familia a Real Esperanza, el profesor y sus alumnos le van a entregar un bonito detalle al señor Alex Cortés que se riven los alumnos al centro del RIN para entregar este bonito detalle muchas gracias, muy amables, muy agradecidos con todos ustedes en nombre de todos mis alumnos muchísimas gracias a todos y ahora sí, que estoy en la porra, a la vida 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 muy agradecido con todos ustedes por la invitación y muy agradecido con toda la gente asistente a esta gran función de lucha libre les agradezco a todos a todos mis amigos, a todos mis luchadores, a todos los que participaron en esta función maravillosa y a todos los que me han felicitado y yo los felicito también de mi parte por hacer los estupendos amigos y luchadores gracias así es, cobrado de esperanza le dan las gracias a señores Cortés por hacer posible este grandioso homenaje muchas gracias para cerrar con broche de oro le entregamos un gran diploma al señor querido señor gol al gran estrella Alec Montes